Bueno, precisamente ese es uno de los factores de atención que tenemos de cara a estos eventos. Hemos trabajado también desde la gobernación, a través del Departamento de Rentas, para seguir afectando estas estructuras, estos grupos que tradicionalmente, muchas veces, pues hacen este tipo de actividades criminales que no van, que por supuesto van en contra de la salud de todos los ciudadanos, como es precisamente la producción de licor adulterado y licor no legal. En esta oportunidad, en el barrio Las Nieves, se han incautado más de 640 botellas de licor adulterado, más de 2.881 insumos, entre ellos tapas, botones, estampillas, es decir, donde estaban haciendo este envase de este producto. Es importante mencionar que, de acuerdo a las cifras que maneja Rentas Departamental, el departamento deja de recibir cerca de 3.000 millones de pesos en impuestos, precisamente por esto, y afecta directamente, obviamente, a las ciudades, a los municipios del departamento, y por eso es uno de los propósitos también, y es seguir trabajando para identificar estos sitios, y por eso también estamos invitando a los ciudadanos para que nos informen si tienen algún elemento que nos indique que se pueden estar presentando en algún lugar, y allí llegaremos con nuestras autoridades, llegaremos con nuestras unidades de licitación criminal, estamos también coordinados con un fiscal que nos han destacado para este tipo de eventos, y hace parte, precisamente, de este trabajo anticipativo que queremos para que haya unos carnavales seguros y en paz. ¿Quién es otra parte del alcalde de Sandochera anunciado en el operativo? S3 Caputo. S3 Caputo.